Sobra perros en la calle Falta vida en los instantes El guillo juega entre los sauces Larga vida al caminante Y se van con sus ropajes enigrantes Marca y cura todo el resto Ladran verbos enigrantes A los espíritus en las calles Y letrados comandantes Herotizan con sus planes Y te dan Fobias mezquinas aberrantes Y tomas pastillas, huecas y calmantes Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Estoy sensible si estuviera en tu lugar Con tus problemas Tendría tu misma impotencia Para romper con la inercia Que arrasa aún cruentamente Con las ilusiones De quienes menos pueden No puedo juzgarte Que puedo darte ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Un manifiesto Pero el tiempo no era exacto Dibujen nuestros cuerpos En miles de bocetos abstractos Escuchen las músicas Que nos verían abrazándonos Prospectivamente Sigo acá Respectivamente Tengo un lugar Advertí los fundamentos Difundí lo que pensaba Invoqué la calma A la luz de los secretos ¡Suscríbete! Prospectivamente sigo a cabo Prospectivamente en un lugar El derrotero de este juego No repone tanta luz Habitar los espacios Las partes de lo frágil No repone tanta luz 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 Las llamas luzen dignidad Donde el silencio colma todo Puebla el delirio ancestral Suaves, espeltas y elegantes Juegan los chamis con sus mates Libertad, ensoñación Puebla el río, cría el sol Danza el reflejo de su vanidad Puebla el río, cría el sol Puebla el río, cría el sol Puebla el río, cría el río, cría el río ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!